Una mujer muerta y otra herida dejó un atentado por parte de sicarios quienes irrumpieron en su vivienda y dispararon indiscriminadamente. Ahí está Saeed Gómez, ya hay indicios del por qué atacaron a estas personas. Yaid, buenas tardes. Saeed. Jennifer, ya las autoridades, bueno, muy buenas tardes para usted y para los televidentes de Noticias Caracol. Las autoridades ya están trabajando, ya dicen que tienen plenamente identificado y los primeros indicios que dan cuenta de este hecho que se presentó aquí en el barrio La Luz, en el sur de Barranquilla, es que se trataría de una disputa, al parecer, entre dos personas que se encontraban dentro de esa vivienda. En esta vivienda, ubicada en el barrio La Luz, al sur de Barranquilla, fue donde se presentaron los hechos en el que madre e hija fueron atacadas por sujetos en moto. Eso de las ocho y media de la noche, llegaron dos tipos, uno se bajó de la moto y supuestamente estaba sentada ahí, le propinó un tiro en la cabeza y hirió a la hija que está embrazada. Las dos mujeres se encontraban sentadas en la puerta de su vivienda cuando los sujetos llegaron y dispararon indiscriminadamente contra ellas. En el lugar quedaron las evidencias de los disparos realizados. Son trasladadas a los centros de asistenciales más cercanos. Una de ellas nos reportan ya en horas de la madrugada su fallecimiento. La otra, joven de 27 años, que a propósito se encontraba con ocho meses de gestación, es tratada igualmente quirúrgicamente y el bebé en estos momentos se encuentra salvo. Autoridades dicen tener ya identificado a los autores del hecho. Se tiene por ahora una hipótesis preliminar donde ya se tiene identificado unos posibles autores de estos hechos que incluso está relacionado con unas personas que se encuentran al interior de la cárcel. Esta es la segunda mujer asesinada en Barranquilla en menos de 48 horas. En cifras de autoridades ya suman 17 en lo que va del año. Miri, acabamos de recibir un reporte lamentable en las últimas horas y es que la cifra ha subido a 18 mujeres asesinadas. Hace pocos minutos acaba de fallecer una mujer que fue recientemente en la mañana de hoy atacada por su excompañero sentimental. Este le produjo varias heridas por arma blanca y la mujer falleció cuando era intervenida quirúrgicamente. Por supuesto, nosotros estaremos atentos a este caso. Información desde el sur de Barranquilla, Zahí Gómez, Noticias Caracol.